Cuánto tardaste a entenderlo, diez años o más al mar, cuántos intentos perdidos Golpearon la adversidad, imaginaste de todo, hasta pensaste en morir No se trataba de sobrevivir, sino de sobreexistir Tú permitiste ser libre, y te dijeron que no es así Pero dime si acaso eres inmortal, no es tiempo para sentarse a pensar Entre todo lo que fuimos, el miedo era irracional Si no hay razones para regresar, no mires más hacia atrás No es nada fácil ignorar, tu alrededor no va hacia allá Tranquilidad para confiar, y muchas veces olvidar No es nada fácil ignorar, tu alrededor no va hacia allá Tranquilidad para confiar, y muchas veces olvidar Fly, 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 fly ¡Tiens, Tien, Tien, Tien ¡Suscríbete al canal!